Me gustan tus ojos, me gustan tu boca Me alocan, me alocan rosas de tu piel, tu presente, tu ayer Me gustan, me gustan todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar que podría tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que requieres Soy otra historia mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Grimaldo Music, The Guns in the House Me gustan un ciclo, medio despistado Pecado, pecado pueda no soñar También poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que requieres Soñarte sin soñar mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti Con sentimiento para todos los fans de García Bader Cuatro guatos locos